¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir con más The Evil Within Acabo de estar grabando Dead Space Y no sé qué veréis primero, si... Si Dead Space o Evil Within, pero bueno De momento, eh... Tengo que comentar Parece que alguien me quiere en el hospital Sí, bueno, si recordáis, llegamos... No sé ni cómo hostias llegamos, creo que llegamos Caímos desde un sitio y... Y resulta que en vez de caer estábamos como... No sé, una cosa muy rara Caímos desde allí y nos volvemos contra... Contra la pared Y aquí aparecimos Bueno, os tengo que comentar Que de momento, Ori and the Blind Forest no voy a seguir Porque prefiero... Prefiero jugar con... Prefiero pasarme el Dead Space y el Evil Within primero Y luego el Ori ya... Ya lo seguiré Uh, nice Vale Diario SB está en castellano en marzo de 2005 La mala noticia es que me han asignado un nuevo compañero Y la buena es que Mira me dijo que sí Pero ni siquiera la mala noticia es tan mala Joseph es un gran detective y formamos un gran equipo Crimson necesita más hombres como él en el cuerpo y trabajan Y trabajar con él es todo un honor A veces tengo la impresión de que estamos achicando agua de un bote Que tiene un agujero gigantesco en el fondo Por cada crimen que se resuelve parece que se comete 10 más El departamento de policía de Crimson debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión de que hay más criminales que ciudadanos honrados Vale, Kira... No sé si es la... La... La policía que estaba con nosotros, la chica Y... Y Joseph creo que era el chico de las gafas El otro policía A ver, que nos quieren aquí dentro Madre mía La verdad que juego este juego Era un mal rollo Me da un pudo mal rollo este juego Pero no sabéis cuánto ¿Ha pasado un tiempo desde su última visita? What? Madre mía, tío Te lo juro que esta mujer Me da muy mal rollo Uy Bug visual Vale, vamos a ver Uy, ¿qué hay aquí? Hostia Periódico La investigación no avanza La investigación del caso del asesino en serie no avanza Los habitantes se muestran optimistas pero cautelesos A falta de pista la policía cree que el asesino se ha ocultado O ha dejado de matar Esto es el periódico del pueblo, supongo Vamos a ver ¿Qué teníamos por aquí? Vale, tenemos 5800 de gel Así que vamos a mejorar cosas De esto Vale, estamos bien Igual ¿Cómo se cambiaba? Con la R Vale, voy a hacer alguno de estos Con el control Voy a hacer 2 Y para salir con la W Vale Ya no me acuerdo ni del menú, tío Hace más que no juego Vale, esto no puedo pillar Vamos a seguir abriendo por aquí Misión de la escopeta Y más gel verde Nice Y no me quedan llaves ¿O sí? No Vale Por aquí hay algo nuevo Bueno, el mapa ya lo vamos completando Poquito a poco Vamos a ver Que podemos mejorar Y continuamos A ver Esto, madre mía 9000, chaval Nos cuesta 6000, 5000, 2000 Esta mogollón Subir esto Esto cuesta 500 Nada más Ah, si nos llega Igual lo compro Pero de momento no Eh, joder Cuesta un montón Todo, madre mía Granadas Las granadas casi ni las uso Cerillas Podemos llevar hasta 15 El máximo de 30 Yo te sé Por comprar algo El virote de arpón Tampoco es que lo usé mucho Esto sí, por ejemplo Esto Vamos a darle Y A ver Que he dicho por ahí Que iba a mejorar Esto para que no se mueva 0,5 grados Que no es una mierda Pero bueno Eh Yo que sé Estoy entre esto y esto No sé Esto te da 2 segundos más Y esto Un 10% más Pues casi que prefiero subirme La resistencia Y ale A seguir Vale A ver A ver Que nos depara He's watching you Sí Ya lo sé Bueno Vamos a ir con la pistola Poquito a poco Capítulo 5 Recovecos oscuros Es que no me gusta Ni el nombre del episodio Joder En serio Dios no me gusta Que la cámara se mueva Así tan lento Tío Es que me pone súper Súper nervioso Hostia puta En serio Joder Pues empezamos bien Chaval Vale Que será un pussy Venga hombre Que ahora me ha dado Por pasarme la amnesia Ahora que han puesto Logros Me lo estoy pasando Poco a poco What Madre mía Putos tosidos Hola Hostia Que cojones Me había visto Madre mía No Joder Chaval Parece que estamos En el En el hospital No Estamos en otra parte Del Del psiquiátrico Parece Qué asco tío Se oyen putos ruidos What No 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 Bromeas Hostia Es el invisible Joder puta ¿Dónde estás? Fuck No 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 Saca la escopeta Madre mía Madre mía chaval El puto invisible Están rotos Están rotos los invisibles Tío Mira eso Y con la escopeta Wow Ya no sé ni por dónde iba Aquí ya ha entrado Vale Joder Tú da muy puto mal rollo Este sitio Vale Joder Con los rollecitos Tío Ah Ya no lo puedo pasar Genial What Genial Habitación vacía Con una silla Joder Joder En serio Muy mal rollo Me está dando Este juego Dios Mira ese pedazo Bote de gel verde Tengo ya Parece que tengo que bajar Sep Esto No sé si se puede romper Ah pues sí Mira Así que Dentro puede haber cosas interesantes Ahí me salía algo No 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 Hostia Ah vale Joder Una botella Cuidado Despacito Con mucha cautela Ah Guay Cabezas de muñecos Lo mejor que pueda haber en un juego Vale vale Pues ahora que sé eso Me mola Hostia la rata Mira eso Puta rata tú Tenía una Estatuilla Punto de control Esto me huele muy mal Cerrado Necesito una tarjeta de acceso Vamos Tarjeta de acceso Otra invisible En serio Ah Dios Lo tenía Joder Hijo de puta Chaval Creo que está aquí Está aquí al lado Está aquí al lado Qué cabrón tío En serio Es que si no atinas bien Les das en la cabeza Me harán un montón en morir Es increíble Investigando sin munición Es que te ponen esto Para que veas el movimiento De los invisibles Pero Aún así que va Me cuesta un montón A mí por lo menos Me cuesta un montón Darles Tenemos aquí Vale Muchos de escopeta Perfecto Solo No sé si me ha dado Uno o dos Por aquí vale A ver Vale Otro ojo Aquí Qué hostias hay Otro invisible Hombre Sí A ver si le vemos ahora Mierda Cuidado Vale igual No hace falta ni quemarlo Yo creo Pero bueno Cuatro disparos De escopeta Nos queda Aquí hay un charco de agua Esto yo supongo que será Para ver el movimiento De los invisibles También Es lo que supongo No sé Dios que no me gusta nada Que abra la puerta Así despacio Se toma El tiempo Que le da la gana Dios Mira a ver la puerta Madre mía Vale Que hay por aquí Vale Tenemos la tarjeta Perfecto Y ahora ya verás Cómo viene un invisible Ahora de repente Veremos Pasitos en el agua ¿No? Claro ¿Qué puede pasar? Cabrón Si es que lo sabía Tío Es que lo sabía No lo puedo ni quemar ¿Dónde está ahora? No sé dónde está Tío Joder macho En serio Es que Mira eso No consigo No consigo darle No consigo darle Tío Es Súper frustrante Se supone que está aquí Vale ¿Le he dado? No sé Guay Una bala Y cuatro de escopeta Tío Es que Es muy importante Cuando te ponen esto Tío No me gusta nada Vamos a ir Con Voy a hacer más Vilotes De estos No De estos Que como solo cuestan dos Pues tampoco Tampoco me importa mucho Joder Con los soniditos Loco Bueno Por lo menos Gel tenemos Así que Si van mal las cosas Podemos Mejorar Hostia El puto Rubik Hijo de puta Verás como ahora Entramos aquí Y nos pasa algo Genial Más escaleras Es lo mejor De este juego Bajar escaleras Lo mejor De un juego De miedo Es bajar escaleras Que es lo puto mejor No se ve nada Se ve un puto Filtro con blur En serio Me estás vacilando ¿Qué es esto tío? Voy a examinar Si no se ve nada What? Hostia 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 Va en serio No se que No se que coño Está pasando aquí Por favor Alguien me lo puede explicar Vale Cada vez que miro Me sale una puerta Pero es que What? Hostia Como que se ha Se ha revertido La mierda esta En serio Joder No jodas No jodas Tío Y si lo voy a cargar Madre mía Autoguardado Vamos a darle Yo que sé Es que De repente Le ha dado Una embole al juego Y ahora se ve Con blur No me jodas No me jodas Que se me va a joder La puta partida Ahora Esto es increíble Me parto Vamos a probar Una cosa Vale Mira aquí No sé que hostias He visto Y vamos a entrar A ver que es A ver si se va El blur Vale 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 Lo siento Me he confundido Vale No pasa nada Ya está Ya Ya lo he entendido What? ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Qué tenemos ahí? Una flor Y Y algo más ¿Y qué tenemos que hacer? Flor Esa es una flor Vale Vamos a probar A ver Esta es dirección Hay que elegir Una de las dos Y Y No sé Qué pasará Uh Hostia Dios Vale Vale Le he dado Al girasol Porque estaba aquí Pero no sé Está muy guapo El muro este Mola un montón En el diseño No sé Si tiene algo que ver Pero bueno Hostia Y supongo que estos agujeros Serán Si no Si los pinchos No salen en la mesa Saldrán aquí Así que hay que Andar con cuidado Y tal Hostia Vale Lo del blur Más rayo Que flipas Si no sé Qué hostias Ahí vamos a entrar Vale Vale Creo que era problema Del programa Que uso Para Para el Field of view Y todo esto Esto no sé Si están vivos O qué Antes de nada A ver Tenemos aquí A ver Vamos a mirar El panel Podemos salir Después Esto es Como una especie De neurona Y lo de al lado No sé Qué es Vamos a fijarnos Bien Vale Creo que es este El de la Derecha Ay Dios Vale Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Dios La sangre Tío Es como que La sangre Lleva Lleva A estos sitios Si Y aquí Y aquí Algo está pasando Seguro que es Como una especie De puerta Secreta O Algo Hostia Es una mujer Joder A ver Notas de las instalaciones subterráneas Miente A su propio hijo Carne de su carne Me mata Se ha ido a un lugar mejor Hipócrita De mierda Será falso Será verdad Le conozco Como si le hubiera parido Quiere castigarme otra vez Nunca le gustó Que estuviésemos tan unidos Y cree que puede usarlo En mi contra Si cree que soy gilipollas Laura no está muerta Vaya Hostia Tío Vale Tenemos un engranaje Con Con cuatro Engranajes dentro Y uno con tres Y habrá que elegir El que tiene tres El juego este va muy Mucho El tema del cerebro Y estas cosillas La verdad De tres ¿Verdad? Si Bien 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 Aunque me da un poco de pena Por las personas que había aquí dentro Pero bueno Uff Me han desblado una puerta No ¿No? What? Ya, su Madre mía Buah Firenso, tío Este símbolo Hay que tenerlo en cuenta Vale ¿Podemos pasar a un punto de control? Hostia Joseph Joseph Menos mal que estás bien No sé cómo estoy Pero te aseguro que bien no ¿Me has traído aquí? ¿Me has traído aquí? Dios ¿Qué ha pasado? Tengo la cabeza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí ¿Puedes moverte? Sí Sí Joseph Corre compañero Eso está mejor Vale Lo he curado así, ¿no? Hostia Hostia, creo que la habíamos perdido ya Y estaba aquí, tío No sé Creo que le han metido El virus este O como se llame La cosa esta rara Tío, a ver si encontramos un punto de guardado Porque Se nos está yendo la hora Bueno, la hora Llevamos ya 26 minutos No jodas, tío Vale, voy a mirar una cosilla Ah, mira Podemos dejarlo por aquí Porque ha hecho auto guardado Así que ya lo siento Pero es que Tengo cosas para hacer Tengo cosas que hacer todavía Y vamos a dejarlo por aquí Que está interesante La verdad Ahora que hemos encontrado a Joseph Así que nada Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós